Toto ha estado desde el principio en esta iniciativa porque al fin y al cabo, pues con los datos que tú has dado inicialmente y que descubrimos a través de la encuesta que hicimos en el pasado año, a finales del pasado año que presentamos en noviembre del año pasado, nos damos cuenta de la alta incidencia que tiene este tema del bullying, la lacra que supone para la sociedad española y el sufrimiento de muchos chicos. Nosotros nos vemos obligados a colaborar de alguna manera en solucionar o concienciar más bien, porque no sé si hasta qué punto nosotros somos solucionadores, pero sí somos desde luego generadores de conciencia a todos los niveles, en los padres, en los profesores y en los propios alumnos para que este tema del bullying desaparezca. Nosotros somos una marca que tenemos la suerte de estar cerca de los chavales en la escolar y yo creo que eso es algo que debemos de aprovechar para esto, para servir en este objetivo y estoy seguro que con el tiempo, como las hormiguitas, porque tampoco iremos consiguiendo que vaya calando esta concienciación para que entre todos luchemos para eliminar el bullying. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.